A ver, a ti ya sí que no tengo ni idea de cómo conseguirte. Pero imagino que a lo mejor si me subo aquí arriba podré ir o algo. El cactus no pincha, lo cual es una ventaja. No hay ningún sitio para escalar por aquí. A la puerta no veo que me pueda enganchar. A lo mejor por aquí arriba va a ser esto. Porque por ahí se tiene que poder subir. Hay una puerta que aparece en plan tecnológico. En plan, ven hasta aquí desde el... Desde la zona del... Tecnológica. Pero también se me ocurre que si me pongo a volar desde aquí, probablemente de una forma no intencionada... ¡Oh! Llego justo. Voy a suponer que esto no era lo que se suponía que tenía que hacer, pero que le den. Ya está hecho. Lo cual no me ayuda para nada porque no tengo un globo. Y si no tengo un globo no hay transformaciones. Y si no hay transformaciones por esa puerta me olvido de entrar. Por lo menos puedo coger al Jinjo. Algo es algo. Cuidado. Será posible. No podré subir directamente, ¿verdad? Y habré hecho todo eso para nada, ¿no? Pues otra vez para arriba. No, sí, sí. A la tía esta la vi donde estaba. El problema es que no sabía cómo. Au. Au. Vamos a ver, porque... Ahora mismo es totalmente... Probar. Es prueba-error. Verá, verá, ¿a dónde me llevan las cosas? No me voy a arriesgar esta vez. Sube arriba del todo. Llega, por Dios. ¿Por qué ahora de repente no llego? A lo mejor si voy corriendo... Uh, no, no. Quieto. Tranquilo. Porque ahora se puede volar después de correr. Cosa que maldito que estoy creo que no se podía. Lo cual me hace llegar ligeramente más lejos. Voy a ver si solamente por casualidad... No tendrás el globo aquí guardado. Que no será que la partida no es suficientemente grande para... Haberlo escondido en otro sitio. Gracias, Goomba. Eres un encanto. Tenías el globo aquí dentro y yo estaba buscándolo. No sé ni por dónde. ¿Algo más? No tendrás nada escondido por aquí, ¿eh? ¿Dónde están las drogas? Confiesa. Voy a tirarme de frente a la piscina y lo que quiera hacer será... Vale. Vamos a hablar. Tienes razón. Hay que hablar las cosas. Tú tenés globo. Quedé dar a Jumba... Ah, eras Jumba Goomba, pero la esta se llama Goomba. ¿Qué baño de Goomba? Claro, lo tiraré dentro. Vamos, vamos. Quiero ver. Date el paseo de la vergüenza. Magia preparada a saltar dentro de piscina de Goomba. Adelante, chicos. ¿En qué me voy a transformar? Porque no se me ocurre. Ah, soy... Soy un camión. De reparto de pasta. ¿Cómo va a llamar a esto furgón? ¿Furgón lleva muchas monedas? Una al stick izquierdo para mover y pulsa X para tocar el clasón. Ah, qué lástima. Si mantienes presionado el botón, no suena el típico peeeeen. Lo cual es... Probablemente la mejor transformación del juego es posible. ¿Puedo pasar? ¿De dónde está la pasta? Yo quiero pasta. Me puede saltar el camión. Era una esperanza que tenía. No es una prestación. Quita, cuidado, cuidado. Madre mía, puedo atropellar a la gente. Probablemente sí que sea la mejor transformación. ¿Hasta ahora? Hombre, entre el oso de piedra súper enfadado con el mundo y el camión. Con ojos, evidentemente. O sea, el camión quiere decir el... Oh, oh, soy invencible. Y me da un ticket. Bien, progreso. Por cierto, ven aquí. Dame tus monedas. Porque tengo la teoría de que no, se rompen. Soy invulnerable. Soy puñeteramente invulnerable. Podría conseguir los tres tickets o podría entrar y patearle el culo al mono. Porque vamos, ¿qué me lo ha dicho? Estupendo, ahora podría entrar. Y esta debe ser la pitonisa que por algún motivo había conseguido y no era hasta ahora. No sé yo si al furgón le cobra, pero vamos a ver. No sé si me van a dejar pasar. ¿Qué haces aquí? ¿Será mejor que te barques? Vale, perdón, perdón, perdón. No, no. No era esto lo que tenía que hacer. Pues ya, era evidente. A ver, ¿a qué había que pagar? ¿Alguien me va a dar monedas? Porque tengo al furgón, pero lo que son las monedas, no. Que yo sepa. ¿Llevo monedas encima? ¡Ah, iba a entrar en el temible horno del infierno! Bien, podemos cargar monedas cuando queramos, a voluntad. ¡Ya está verdad la ración! Y la entrada es... Vale, bien, no sé cómo no la había visto. Tienen que hacerlo inquietante. Estupendo. No creo que pueda pasar como furgón, no. Aunque eso no evitará que lo intente. ¡Yuuu! ¿Puedo pasar como furgón? Vale, ¿cómo de invulner... Míralo, el padre está sobando la mala... ¿Qué haces? Se ha puesto corbata. Vamos a ver una cosa. Soy invencible. Es... Que alguien me detenga. ¡Menuda chabuela se ha montado! El mumbo. No te lo pierdas. ¿Cómo decidido se lo tiene? Voy a estar transformado al mayor tiempo posible. O sea... No tiene ninguna desventaja. Salvo no poder volar y... La transformación es lo máximo mayormente. Eso va a tener tiempo, ¿verdad? Hay que dejarlo pulsado. Habrá también de personajes, seguramente. Voy a activar todas las cosas que vea. Y me pregunto qué pasará si entro a... Si entro a ver a mumbo transformado. Porque tu chabola... Pues te la has mejorado, pero... Soy... Soy un furgón. De transporte de dinero. Tu argumento es inválido. Dame la vida. No te resistas. ¿Qué se siente cuando voy a otros chamanes sin licencia? A que me transformen. Porque... Ya no es lo mismo. Ya... Ya... El amor ha terminado, mumbo. Ya no es lo mismo. Cuando me transformas tú... Tengo que ir al mercado negro de los chamanes. A que me transformen. Porque tú decidiste... Dejar de transformarme. ¿Sientes envidia? De que tus transformaciones ya no... Ya no me ponen igual que me ponían antes. Ah mira, el globo está aquí. No es que lo necesite ahora mismo, pero... Para después... A la falta. Eh, se me queman las ruedas. Antes de nada. ¿Hay algo más aquí? Por ahí entré. Aquí está la transformación. Las botas. Vamos a continuar. Quita. Ahora... Vamos a abrirme. Ah, había una página de chetos. Bien. Bueno, ya volveré al infierno. Pero por lo menos el infierno ya está abierto. No nada más que está la cueva de los errores. Por lo menos no hay que pagar. ¿Qué eres tú? Ah, es un trozo de vida. Bueno, cuatro chiques. ¿Cuántos chiques eran? Pensaba que eran tres. Y me faltan tan chiquillos que no he visto todavía. Tendría que hablar con el padre. Tendría que dejar esto destrozado. ¿Qué más puedo hacer con esto? Ay, mierda. Se me olvidó coger al Jinjo con la tontería. Aquí es por donde entré originalmente, ¿no? Sí. Podría destransformarme ya. Por si acaso. A la zona espacial no he ido todavía. Tal vez sería interesante la zona espacial. Y a la zona que estoy inflable tampoco he ido. ¿Qué demonios? Voy a visitar... Es más, voy a patearle el culo al mono. ¿Ven por culo? Mono, ven aquí. ¿Qué es que decir ahora, eh? Eh, eh, eh. Maestra, te sigue dando lo mismo. ¿Por qué eres más grande que la hostia, Pichino? Lo siento, pero es imposible que entréis. Ya. No tienen asientos adaptados para furgones blindados. Nunca seremos una sociedad completa hasta que no consigamos que por fin haya sido. Cintos adaptados para gente así. ¿Me podéis abrir algo aquí? ¿Esto me lo abrís con el sur con algo? No, tenía una pequeña esperanza. Pero no. Uh, por eso lo tienes que poder escalar. Ahí me he perdido una zona que visitar. Ah, aquí había notas musicales, tío. Vámonos al espacio en nuestro coche. Cuarta estrella, no tengo tiempo. Eh, Munyo, como te llames. ¿Qué opinas ahora, eh? Eh, eh, eh. ¿Y te vacilo así? ¿Hago ese? Vale, no hay nada que hacer. Voy a ver si puedo atropellar el circuito este, pero no tampoco. Si lo pinta tampoco, tampoco le importa. Creo que ya es. Está bien asumir que no hay nada más que hacer aquí. Con el full bomb. Por último, en el castillo inflable, por si cae la breva de que... Si cae la breva de que hay algo que me falte ahí por hacer. Y ya está. Esto es el infierno. Y el castillo está ahí. ¿Puedo entrar como coche al castillo? No sé por qué no lo hice inmediatamente. ¿Soporta mi peso esto? ¿En serio de qué está hecho el castillo? O sea, es impenetrable. Es un momento. Cuando salto parece que esto rebota más alto, ¿no? No es ni importante. Lo importante es que aquí no hay nada más, ¿no? Emunyo, ¿qué opinas de esto? Y la zona esa no la podría abrir aquí tampoco, ¿no? Eh, un momento. Tiene una raja. Me tienen que dar el poder para poder abrir los metales estos. A lo mejor Banjo coge a Kazooie en plan... En plan abre latas y abre eso. Pero si no es en este mundo, en el siguiente mundo me tienen que dar ese poder. No, tiene que ser en este mundo. Obligatorio. Porque si no, no puedo entrar a lanchar el castillo. Yo quiero visitar el castillo inflable. Y me estoy yendo porque no me tiene que ir. Voy a destraformarme ya. Aunque la transformación está bien y tal. Ya no hay más que rascar. Ya no quiero ser... Aunque no te lo creas, ya no quiero ser más un furgón blindado. Aunque sí que quiero, pero ya no puedo hacer más. ¿Por qué no? ¿Por qué han desaprovechado la oportunidad de poner un circuito de carreras para echar carreras con otros vehículos? En plan... En plan Destruction Derby. Entre el camión, el furgón blindado, el camión de bomberos y cosas así. Van, yo no te agregas a los bordes, total. No quiero el Jinjo que me está llamando por ahí. ¿Se pueden tirar granadas a las rejas? No, no puede ser. Las granadas nunca han servido para nada. De repente van a servir para cosas. Porque en el mundo que me dieron las granadas, sabe Dios que no servían para nada. Las desgracias. Ahora comprobaré lo de las granadas. Es que... Seguramente se me hubiera ocurrido hacer lo de las granadas... Si en el segundo mundo... Las granadas no hubieran sido totalmente inútiles. Porque lo eran. Había piedras que dinamitar. Y sin embargo mi dinamita portátil, o sea las granadas... Explosivas no funcionaban. Creo que estamos en una situación un poco apurada. Aquí no... No puedo hacer nada. ¿Me puedo agarrar? Uh, a lo mejor me puedo agarrar a la puerta. Ah, vale. Esto tiene más sentido que lo que había hecho yo antes. Sin embargo lo de no agarrarse no tiene sentido, Banjo. Va a ser lo de tirar la granada. Ya verás. Madre mía, no se me ocurren las cosas en el momento, eh. Como si seas un munyo... Te vas a cagar. No recuerdo si se llamaba un munyo, pero lo voy a llamar que es de una forma distinta a los Jinjo Faisers. A ver, granadas. Oh, mierda. Y aquí podremos inflar el castillo, ¿verdad? Eso me interesa. El maestro 2.0 del inflado. Vamos a ver. ¿Cómo se maneja la cosa esta? ¿Quién ha puesto las instrucciones encima de la máquina? ¿Quién habrá sido listo? Aquí hay un botón para Banjo. Aquí hay un botón para Kazui. No me ha quedado suficientemente claro. Joder. El letrerito de los huevos no me deja subir. Hay un cartel que no sé leer. Dime cosas. Para hacer sonar la campana se necesitan tres golpes diferentes. ¿Tres? ¿Tres? No entiendo. Ah, la campana. Se refiere a la campana de... La campana de lo de... Ser el máster del universo. De la fuerza y todo eso. O sea, no tiene nada que ver con esto. Pues vale. Vamos a hacer esto. Vamos a poner a Banjo y a Kazui en su sitio. Cuando queráis, chicos. Solo puedes atacar con la X. Pues estoy pensando lo de hacer sonar el... La otra prueba. Lo de la campana. No tengo ni idea porque... ¿El tercer golpe? Kazui sube. Bien. Y hemos... Vamos a inflar el castillo ya. ¿Por qué Gruntilda hace que la máquina la tengan que inflar Banjo y Kazui? Estamos trabajando para ella. Es su plan desde el principio. El castillo inflable seguramente sea la atracción más visitada del parque y le haremos ganar millones. Por cierto, Banjo, vámonos de aquí para no volver. Porque tengo la teoría de que tengo que darle un tercer golpe con un enemigo, pero los enemigos no suben las estaleras. Bueno, tenemos otra zona nueva más que explorar. Pero antes... ¿Para qué me sirve? Venga ya, no es posible. No me lo puedo creer. Esto tiene que desinflarse de alguna manera. No. ¿Fuego, tal vez? ¿Para qué me puedo subir aquí arriba? Seguramente dentro del castillo inflable me doy una pieza y para recogerla tendré que ir ahí arriba. Segundo. Pues nada, nada. Me ha parecido ver algo aquí arriba, pero simplemente lo estaba flipando en colores. Bien, otra zona solo para Kazui. ¿Podremos entrar por fin en la zona solo para Kazui? Bueno, esto tiene pinta de punto débil. Por favor, no me desinfles, no seas cabrón. Míralo. Hasta el punto débil es el punto fuerte. Voy a ver primero qué hay en el otro lado. El castillo parece una mierda que se desinflaría con mirarlo y luego es mentir... ¡Uh! Bienvenidos al desafío Explota del Globo. ¡Tenéis 60 segundos para conseguir 50 puntos! ¿Queréis las reglas? Por favor. Hay que explotar globos. Bien. Es muy sencillo disparar o disparar. A los globos azules van en 3 puntos. Los verdes puntúan 2. Y los rojos solo a un punto. Ahora veamos qué es lo que sabéis hacer. Que vaya por los azules mayormente. Preparados, 3, 2, 1. Adelante. ¡Wow, mierda! Vale, tengo munición infinita y puedo mantener pulsado. Esto es bueno. La cámara en primera persona no ayuda. Lo de haber invertido los controles, sí, porque soy un avión. Vale, hace mucho que entrábamos en una zona de estas en plan minijuego. En plan minijuego de verdad, con el Mario Kazooie, no modo primera persona. Sino algo distinto, aunque técnicamente es modo primera persona, pero soy un avión. Y eso es bueno. Soy probablemente el avión más lento del mundo, pero vale. ¿Cuántos puntos me ha dicho que consiga? Porque estoy reventando globos aquí de manera arbitraria. 30 tal vez. Encuentro. 5 y de sobra. No marea esto nada en absoluto. Si me caigo redondo y me desmayo, que no le extraña a nadie. ¡Wow, la cámara está súper cerca! ¿Esto tiene que causar un mareo? ¡Oh, es tan injusto! Tenía suficientes puntos para llevarte mi premio de explotar el globo. Gracias. Lo que lo he hecho de hacer, mirálo. Va a salir ahí arriba. Nada más que está el salto para eso. Me lo podéis haber dado directamente, pero no. ¿Quieres jugar otra vez? Sabes que no. Eh, pero puedo volar. Y tengo plumas infinitas, yo creo. Lo cual no me sirve para nada, pero... Pero está bien. ¿Dónde está la salida? Ah, bien. Me sobra la vida. No me importa. Vamos a entrar con Kazooie de verdad. Porque quiero ver qué son las zonas de Kazooie. Nunca me han dejado entrar en ninguna. En cuanto intento trasero de una puerta, Banjo se pone... ¡Oh, me vas a dejar solo! ¿No te da pena dejar al oso aquí solo? ¿Por su cuenta? No, vamos a ver. Banjo, bien. Banjo, ya no da por culo. Vamos a ver qué hay aquí. ¡Oh! Otro minijuego en plan carrera. Carrera de aros. Bienvenida al desafío. Carrera de aros. Dispones de 60 segundos para conseguir 30 puntos. ¿Qué es la regla? Sí. Y esta vez debo recordar que son 30 puntos lo que necesito. Tengo que atravesar los aros como ya hicimos en muchas ocasiones de meditación. En realidad, es muy sencillo. Salta a través de los aros. Los azules valen 3 puntos. Los verdes valen 2 puntos. Y los rojos valen 1 punto. Fácil, ¿no? Inténtalo. ¿Por qué me estás regalando estas cosas si quieres? ¿Preparados? 3, 2, vamos. Vale, van apareciendo y desapareciendo. O sea, que esto va a ser totalmente al azar. Voy a... Parece que salen todos en una zona delimitada. Dios, la cámara es genial. 30 puntos, ¿no? O sea, que me centro en los verdes y azules. Ahí casi. No parece muy difícil. Salvo que la cámara le da un ataque cada vez. La cámara quiere ponerse en el centro del castillo constantemente. Y cuando yo intento girar la cámara, dice... No, no estoy confortable aquí. Si no te importa, me voy a reposicionar yo solo. Y te voy a fastidiar todo el salto. Bueno, no te sobra, ¿no? 45. No, no, no puede ser. Tienes suficientes puntos para llevarte mi premio a la carrera de aros. Mira, los dos piezas por el precio de una. Estamos hasta progresando y todo poco a poco. Dame los jigging, nena. ¿Quieres jugar otra vez? No. Pero no me importaría coger las botas esas ilimitadas otra vez. Míralo, la cámara dice... No, me voy a poner yo aquí solo. Banjo, ya he vuelto. Vámonos, vámonos. Aún no ha habido ninguna zona en primera persona aquí. Sin contar lo del avión, pero... Es raro. Me he acostumbrado a que en todos los niveles haya una... Zona en primera persona súper frustrante y que nunca me salga bien hacer. Vale, 24. No, 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 no Gracias.